Música Dejaron corriendo una multitud Pobre encantamiento al que los prendaron Música Es como un sol antes del tiempo Una vida para no entender Que el sol no sale antes del tiempo Y es que es tal como en un cuento El reino sale antes del tiempo ¿A dónde iremos después del sol de abril? El sol 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 El sol